¡Hola chicos! Hoy os vengo a traer un vídeo que últimamente me habéis estado pidiendo muchos y es cómo subir rápido de nivel, cómo poder subir rápido la experiencia en clubes pro FIFA 23. Supongo que a la mayoría de estas navidades habéis pedido a los reyes un FIFA 23 y os lo han traído porque mucha gente últimamente me está pidiendo nuevos métodos para poder subir rápido de nivel o poder conseguir rápido esa experiencia y así poder desbloquear rápidamente las ventajas y poder tener todos los puntos de habilidad. Vale, pues esto es lo que os voy a comentar en el vídeo de hoy. En primer lugar, como vais a ver y como tenéis en pantalla, tenéis aquí el primer método, que el primer método está en volta. Deciros que ya no hay ningún bug a día de hoy, ya no existe ningún truco que podamos hacer para subir rápido de media y yo os voy a enseñar ahora los métodos que tenemos, que son legales y que funcionan a día de hoy y los cuales son los más rápidos. No es tan rápido como antes, que ya sabéis que había un bug, pero esto es lo que tenemos a día de hoy. Por tanto, veis que la primera opción es, si estáis jugando solo si no tenéis amigos, meteros en volta porque con una valoración muy normal de 6'7 habéis visto que hemos conseguido 800 puntos de experiencia jugando un partido normal de volta. Esto os viene muy bien porque si estáis jugando solos y aún no tenéis algún amigo para el que pueda jugar con vosotros o cualquier cosa así, os metéis a volta y en volta vais a poder ganar experiencia de clubes pro, ya que este año ya sabéis que volta y clubes pro van unidos. Lo único que tenéis que hacer es darle a jugar a equipos de volta. No le deis a batallas de volta ya que lo he estado probando previamente para ver si este modo de juego, como os dije en el anterior vídeo que subí, merecía la pena que en el anterior sí que merecía la pena, sin embargo en este ya no merece la pena porque apenas nos dan experiencia, nos dan 25 puntos si perdemos, 25 puntos de experiencia y 100 puntos de experiencia si ganamos, lo cual es muy, pero que muy poquito. En segundo lugar, el segundo método para que podáis subir rápido de experiencia es realizar estos entrenamientos semanales o estos juegos de habilidad que vamos a tener cada semana. Al final son juegos de habilidad que como vais a ver son muy, pero que muy cortitos, son súper básicos, los hacéis prácticamente nada y realmente esto sí que os lo digo que a mí me sirvieron de gran ayuda para maxearme al personaje lo antes posible. Como veis, en cosa de unos 10 segundos vamos a tener el juego completado, nos van a dar 100 puntos de experiencia y esto está muy bien ya que la relación de cantidad de puntos de experiencia y tiempo que tardamos en hacer este método es bastante buena. Realmente solo podéis conseguir 2000 a la semana, pero sobre todo para esos primeros niveles en los que apenas te requieres de puntos de habilidad para poder pasar al siguiente nivel, os van a venir muy bien y vais a poder subir incluso varios niveles solamente con hacer esto una vez. Como veis aquí nos darían recompensas 100 puntos de experiencia aún adicionales, los cuales podríamos completar incluso hasta 2000 como ya os he dicho antes. Luego, la última y el tercer método que hay es que si me seguís chicos, yo voy a estar haciendo directos constantemente para subir media con suscriptores, ¿vale? Vamos a estar jugando partidos constantemente con suscriptores para poder subir media. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? El método más rápido que os diría, si tenéis un amigo o más, es meteros a un club que como veis sea en división 10 y os metáis a jugar partidos. Como ya sabéis, este año la experiencia no va en base a ganar partidos, no va en base a perder partidos, todo eso da igual, no va según llegues a X partidos vas a conseguir todos puntos de habilidad, como era otros años, que por ejemplo si llegabas a los 100 partidos ya tenías un tope de puntos de habilidad. Este año es totalmente diferente y este año nos dan la experiencia según la valoración del partido que saquemos y según las acciones que realicemos en nuestro partido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros jugamos en división 10, es decir, en la última división de todo clubes pro, nos va a ser más fácil sacar un 10 de valoración y por tanto llevarnos muchísima más experiencia que si nos metemos a un club de primera división, donde obviamente nos va a salir equipos mejores, nos va a ser más difícil meter goles, dar asistencias y por tanto vamos a tener peor valoración. Por tanto, lo que os aconsejo es que una de dos o queréis un club con vuestros amigos en el que podáis hacer esto, meteros a un club de división 10, hincharos a meter goles y asistencias, ya que también os dan experiencia por cada acción que realizáis, por meter un gol es 50 de experiencia, por meter un hat-trick son 150 de experiencia, por dar una asistencia es 75 de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente por cualquier acción, y esto lo podéis ver al final de un partido, os van a dar experiencia. Todo esto es mucho más fácil hacerlo en división 10, donde la gente está empezando y normalmente suelen ser bastante peores, que en un club que tengáis en una división bastante alta, en la cual os vais a encontrar equipos ya que estén más formados, que lleven mucho más tiempo jugando, que tengan los personajes muchísimo más altos y con lo cual os va a ser mucho más fácil subir. Por tanto, tenéis dos opciones, o queréis un club con vuestros amigos o os podéis unir a los directos que vamos a hacer a partir de ahora, subiendo media con suscriptores, en los cuales nos juntaremos 10, 11 personas y será muy fácil subir, porque jugando 10, 11 personas juntas, prácticamente los demás equipos nos tirarán del cable y podemos progresar mucho más rápido y todos seguro que llegamos mucho antes a ese nivel 100. Así que, chicos, os animo a suscribiros. Si no habéis entendido algo, por favor, ponérmelo por los comentarios. Siento deciros que no hay ningún bug, me gustaría que lo viese, pero realmente esto es así, no hay nada, ningún truco que podamos hacer para subir media rápido, ya han parcheado todo, ahora solamente nos queda jugar partidos, pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible, vamos a intentar sacar siempre un 10 de la hora de la acción o por lo menos quedarnos lo más cerca posible y para ello, yo os aseguro que os voy a ayudar haciendo directos. Suscribiros al canal para no perderos nada, para poder uniros a los directos y nos vemos en otra.